¡Buenos días! En el marco del Bicentenario del Congreso Nacional de Chile, damos inicio a la primera sesión de la Cumbre de Futuro. Junto con saludar a los destacados invitados internacionales, a los científicos y académicos chilenos y al público en general, queremos invitar al señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Patricio Melero, para dirigir palabras de bienvenida a este Salón de Honor. Muy buenos días a todas y a todos. Saludar al Presidente del Senado, don Guío Girardi. Saludar al Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier. Saludar a nuestros distinguidos expositores de esta primera jornada de la mañana. Saludar a los señores embajadores, a la comunidad científica internacional que se ha hecho presente con figuras de gran relevancia. Saludar a los científicos chilenos, organizados en distintas formas. A cada uno de ustedes, a los estudiantes, a los profesores. Y decirles que cuando junto con el Presidente del Senado resolvimos organizar este Congreso de Futuro, lo hicimos en el marco, como ustedes saben, de las celebraciones de los 200 años del Congreso Nacional. De este lugar que ha cobijado una larga historia republicana de desafíos, de cambios y de regulaciones que han ido construyendo nuestra sociedad con sus avances y con sus retrocesos, con sus acuerdos y con sus desacuerdos, porque qué duda cabe que la política y la acción legislativa, al igual que la ciencia, se nutre de la diversidad. Y junto con darles la bienvenida en nombre de la Cámara de Diputados, quiero decirles que este es el tercer seminario, el tercer Congreso que realizamos. El primero lo hicimos el 4 de julio, justamente cuando cumplimos los 200 años, en el enfoque que resolvimos junto con el Senado de poner tres acentos en tres miradas. La primera, el primer Congreso fue el del desarrollo integral, que lo organizó el Congreso y que lo inauguró el expresidente de Brasil, Lula da Silva, en la idea de buscar los componentes que permiten el desarrollo integral de la sociedad. El segundo fue abordar una enfermedad que se dice que no es transmisible, pero que hemos concluido que sí lo es, como es el tema de la obesidad, y tuvimos en los salones del Congreso en Valparaíso también a representantes internacionales y nacionales. Y hoy día, este Congreso de Futuro, de Ciencia, de Tecnología, de las Humanidades, en la cual nos propusimos convocarlos a ustedes, porque qué duda cabe que quienes tenemos la responsabilidad de legislar sobre el futuro del país, lo tenemos que hacer en la búsqueda de la cercanía del conocimiento, en la búsqueda de entender cómo los procesos de cambio, y en la búsqueda de la verdad, la ciencia y la tecnología colaboran. Y no creemos entonces que puede haber un divorcio entre el mundo legislativo y político y quienes tienen la responsabilidad de desarrollar la ciencia, la tecnología y las humanidades. Tenemos la convicción de que un Parlamento que no mira a la ciencia, la tecnología y a las humanidades, es un Parlamento que tiene el riesgo entonces de tomar decisiones a ciegas, o no considerando o no poniendo todos los elementos sobre la mesa. Por eso que este Congreso es un primer paso que hemos querido dar junto al Presidente del Senado, para que este Congreso tenga un Consejo de Futuro permanente, y que el mundo político no esté divorciado del mundo de la ciencia y la tecnología, sino que confluyan, se coordinen y podamos en común ir tomando las mejores decisiones para nuestro país. Por consiguiente, esperamos que de esta jornada y de estos días surjan elementos que iluminen, que cuestionen, que promuevan en el mundo de la diversidad, pero también con el respaldo de la ciencia y la tecnología, la búsqueda final de la verdad para las decisiones que tenemos que tomar. Quiero también decirles que, como toda actividad humana, la ciencia, desde mi punto de vista, no solamente se rige por los límites del conocimiento, sino también por los valores y por la moral que propende a poner a la persona al centro del desarrollo de la ciencia y también a la ley. Por ende, creemos que debemos de buscar garantizar una evolución armónica entre la ciencia y la persona. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como legisladores y políticos, pues cuando se rompe, a nuestro juicio, esa necesaria vinculación es justamente el ser humano el que queda al arbitro de la determinación de los pocos aspectos fundamentales de la vida y eso hace que muchas veces podamos tener o generarse consecuencias desastrosas. La segunda reflexión, ninguna sociedad, por muy desarrollada que sea, puede, a mi juicio, dejar exclusivamente y excluyentemente en manos de los científicos y de la técnica el equilibrio de los derechos de las personas humanas en la necesidad de avanzar. Esta tarea es justamente la del derecho, el de los legisladores, que es encauzar todas las actividades del ser hombre, del humano y ser instrumento, ambos, de desarrollo y de progreso. Es imprescindible, por lo tanto, poder reconocer y enfrentar el desafío actual que nos plantea nosotros los legisladores para ordenar, para regular y para tener una visión de futuro. Esta es la tarea que nos hemos autoimpuesto, esta es la razón fundamental por la cual con entusiasmo los hemos convocado y junto con darle la bienvenida, desear que estos dos días de deliberaciones, de exposiciones que hemos procurado con el mayor afecto, con el mayor cariño, con toda la fuerza de invitarlos a ustedes, les permita a este Congreso Nacional tomar a futuro mejores decisiones. Muchas gracias y muy buenos días. A continuación, se dirige a los presentes el señor Presidente del Senado de Chile, don Gido Girardi. Bueno, muchas gracias por estar acá, a todas y a todos, a los que están en la mesa, sobre todo los que han atravesado parte del planeta para poder acompañarnos de acá a nuestro comité científico que nos ayudó a construir esta iniciativa. Yo solo quiero contextualizar por qué estamos acá y por qué lo hacemos en el Congreso y por qué lo hacemos en este lugar que tiene una tradición muy importante. Yo decía ayer, aquí está la tradición de un personaje como Bello que fue fundador, rector de la Universidad de Chile, pero también fue senador y creó el Código Civil que todavía está vigente. Y ese senador tuvo una visión anticipatoria del mundo que venía. Y hoy día el mundo enfrenta cambios muy profundos y esta generación, usted, nosotros todos, tenemos la responsabilidad de construir los desafíos del mundo que viene y gobernar el mundo que viene. Y lo primero que yo quiero decir es que nosotros nos encontramos en una situación de crisis. El planeta, la historia de la vida, está viviendo la mayor crisis de la historia de la humanidad. Y quiero partir por esto. El pensamiento que hoy día hay es un pensamiento anacrónico, es un pensamiento obsoleto, que no sirve para interpretar los códigos del siglo XXI. Y si no cambiamos ese pensamiento, ese pensamiento ha sido el padre y la madre de la concepción de Estado, de la concepción de partidos, de la concepción de las instituciones y la trama institucional, no contiene la sociedad que viene por delante. Y uno podría intentar analizar cuáles son las insuficiencias de este pensamiento. Primero, un pensamiento lineal y cartesiano, que creó visiones tubulares, creó ideologías políticas, verdaderas religiones políticas, el marxismo, el neoliberalismo, que fueron dimensiones o visiones unidimensionales, que lograron dividir y separar lo que estaba unido, rompieron las visiones sistémicas y no pueden entonces entender esta sociedad que emerge, que vuelve a ser lo que siempre fue, un mundo complejo, unido. Pero además yo diría que hay una visión antropocéntrica que ha marcado brutalmente en nuestra tradición judeo-cristiana la manera de pensar. El pensamiento antropocéntrico niega la historia de la vida, niega la complejidad, porque pone al hombre y a nuestra especie como el centro de la historia de la vida y la humanidad, negando toda esa maravillosa, yo diría, relación que nosotros tenemos con el resto de los seres vivos y con nuestra dimensión incluso cósmica. Todos los seres vivos tenemos un ADN común, tenemos la misma base, el mismo código genético, quiere decir que todos venimos de un ancestro común. O ese ancestro se inició a partir de un caldo fundamental en la Tierra, o este ancestro llegó y lo más probable que así haya sido de lo más profundo del universo en nanobacterias, que tal vez recién ahora, gracias a la ciencia avanzada, podremos analizar. Pero cuando hay una ruptura, donde los seres humanos no entendemos que se necesita un pensamiento, además de complejo, un pensamiento contextual, que nos ponga y que sea capaz de mirar en contexto a nuestro origen, de saber que nuestros átomos de hidrógeno vienen del Big Bang, que los átomos de carbono, de nitrógeno, hasta el fierro vienen de una supernova, que los átomos más pesados vienen de la explosión de esa supernova, y saber que tenemos un origen que viene de lo más profundo del universo, y que la vida ha sido un proceso permanente de evolución y de emergencia, de complejidad, y a partir de la complejidad emergen los procesos de la vida, los procesos de la inteligencia, y si no entendemos esa aventura maravillosa que ha tenido la historia de la vida, yo creo que es muy difícil poder tener pensamiento nuevo y entender el mundo que viene. Nosotros somos hijos de las bacterias, habitaron durante miles de millones de años sola este planeta y construyeron la complejidad, esa complejidad dio origen a los pluricelulares, que aparecieron recién cuando había 16% de oxígeno como tensión en el planeta. Y yo creo que si uno no mira y no entiende que la historia de la vida ha tenido esa complejidad maravillosa, claro, de ser, como lo plantea Darwin, un proceso permanente de competencia, selección natural y la supremacía lo más apto, pero también la complejidad tiene que ver con el azar. El azar ha marcado la historia de la vida, y nosotros somos hijos de los dinosaurios que si no hubieran tenido un asteroide que le hubiera caído en la cabeza hace 65 millones de años, lo más probable es que la inteligencia hubiera aparecido de todas maneras por este pulso de mayor complejidad y a partir del aumento de complejidad la emergencia de vida más compleja y de inteligencia más compleja, habrían acá dinosaurios, señores reptiles e inteligentes. Y fueron los dinosaurios los que nos seleccionaron a nosotros. ¿Por qué estamos acá nosotros? Porque como éramos alimentos, los dinosaurios nos hicieron nocturnos, pequeños y nos hicieron eficientes desde el punto de vista energético. Y cuando cayó un asteroide en la Tierra, sobrevivieron los pequeños, se oscureció el planeta, sobrevivieron los nocturnos, y sobrevivieron los eficientes y los más aptos desaparecieron. Toda especie está generando al mismo tiempo, o grupo de especies, la evolución de la especie superior. Y es lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, los seres humanos aparecemos en el momento mayor diversidad en la historia de la Tierra, cuando hay 40 millones de especies. Pero hay algo que nosotros olvidamos, que la historia de la explosión cámbrica hasta ahora ha tenido 50 mil millones de especies, y la mayoría desaparecieron, con 5 explosiones o extinciones masivas. Cada especie que hoy día está en la Tierra, yo la denomino una especie noé. Somos verdaderos sobrevivientes. Los seres vivos que habitan en el planeta, con los cuales nosotros hemos roto una hermandad, son verdaderos sobrevivientes de la historia de la vida. Verdaderos noé, desde el punto de vista del acervo genético que representan, que es el mayor potencial y la mayor riqueza que tiene la humanidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy día nosotros, con el silencio cómplice de la mayoría, a lo mejor silencio cómplice, pero también desconocimiento, también apatía, estamos asistiendo a un verdadero suicidio colectivo de la humanidad, y estamos teniendo una tasa de desaparición de especies, tal vez equivalente a la de las extinciones masivas, y eso implica que esta humanidad tiene que asumir y enfrentar esos desafíos. El calentamiento global, y yo quiero dar un solo ejemplo de la simbiosis que nosotros tenemos con los seres vivos, si desaparecen las microalgas por el aumento de la temperatura en los mares, que es lo que está ocurriendo, en Nature, acá salió una publicación hace un mes atrás, que estaban desapareciendo las microalgas a una tasa de 1% por año, son los principales captadores de CO2, productores de oxígeno, pero productores también de lo que permite generar la condensación del agua para formar nubes del sulfuro y metilo, o si no hay algas, microalgas, no hay vida. Uno podría decir, si el ser humano piensa que el corazón y el cerebro, lo más importante, si falla el linfocito T, no hay vida. Estamos destruyendo los elementos fundamentales de la vida. Pero yo decía, cada especie está generando o traccionando, como lo hicieron los dinosaurios con nosotros, las bacterias anteriormente con los pluricelulares, la evolución posterior. Y esta especie, hoy día con la tecnociencia, esta especie que es una recién llegada de la historia a la vida, nosotros, está Michel Brunet, que descubrió al primer bípedo, el hombre de Tumay, tenemos 7 millones de años sobre la Tierra, nosotros estamos generando una coevolución hombre-máquina, donde nosotros estamos también presionando para que avance o venga el próximo salto evolutivo, que ya llegó, estamos en la frontera. Craig Venter acaba de fabricar la vida artificial, acaba de construir en un procesador, en un computador, una vida que no proviene de la evolución, que significa la alteración de todo lo que nosotros conocemos. Yo no digo ni bueno ni malo, digo, son decisiones que deberá tomar la humanidad. Y estamos en una frontera con la inteligencia artificial, nuestro cerebro está siendo parte, hoy día, de una gran mega red compleja. Nuestro cerebro, y yo les quiero mostrar un pequeño video, porque los avances que se están viviendo son alucinantes. Nosotros emergemos, yo decía, la inteligencia emerge, la complejidad, y permítanme... Este es un regalo que me hizo Michel Brunet, es el vaciado de Tumay. Hay tres, uno lo tiene el presidente Chirac, el otro lo tiene el presidente El Chad, y yo tengo el honor de tener el tercero. ¿Por qué es importante esto? Porque este ser vivo vivió hace 7 millones de años, fue el primer bípedo. Tumay tenía 350 centímetros de cerebro. Y nosotros nos demoramos para llegar acá, para adquirir lenguaje, conciencia, conciencia de nosotros mismos, complejidad, integración emocional, para tener una sexualidad que fuera más allá, solo la reproducción, para ser lo que somos, para construir civilización, nos demoramos 7 millones de años. Nosotros estamos construyendo una inteligencia artificial que nos va a superar. Estamos construyendo un mundo cuando creamos la vida artificial, cuando creamos la inteligencia artificial, cuando estamos avanzando en una co-evolución hombre-máquina. Detrás mío está Albert Hugo, un robot que ustedes ven, en un tiempo más va a ser casi indistinguible, un humano, como lo que está acá, y seguramente un robot como el que está atrás. Este es un robot coreano. Pero la evolución de esto va a ser rapidísima. Hace 10 años, poner o tener un terabyte de memoria, o hace 20 años ocupada una sala como esta. Hoy día con la nanotecnología puede estar en la punta de un alfiler. Y entonces, viene este mundo apasionante, este mundo que nos va a trascender. Está acá Mario Mui, y ahora quiero hacer un homenaje, porque gracias a los estudios que hizo Mario Mui, se permitió entender parte del desafío de la energía oscura, y la expansión del universo, porque ellos establecieron la metodología para poder calcular la velocidad que se estaban alejando las supernovas, y permitió hacer avances muy importantes, y las personas que tomaron su estudio, sin la autorización de él, tuvieron el premio Nobel. Bueno, o tenemos hoy día una investigación que a lo mejor el profesor Rubia después nos va a poder dar una opinión de que los neutrinos habrían superado la velocidad de la luz, y eso significa solamente que las causas, o los hechos, podrían anteceder a las causas. O sea, que la vida y el ser humano podrían volver atrás y cambiar la historia de la vida. Esos son hechos que son absolutamente revolucionarios, evidentemente ese estudio está en cuestión, pero estamos en la frontera de la inmortalidad, los premios Nobel del año 2009 recibieron el premio Nobel porque tuvieron el envejecimiento celular al descubrir las telomerasas que impedían el acortamiento telómero, estamos en la fabricación de la vida artificial, inteligencia artificial, ya el uso de células madres, y el tomar incluso células diferenciadas para transformarlas en células madres, ya es una realidad. Es decir, estamos construyendo un mundo que no nos permite volver atrás, pero eso implica, y aquí quiero terminar, implica un desafío. Estamos acá porque yo les decía que hay que crear y construir pensamiento nuevo, porque los intelectuales del siglo XX además están en un proceso de extinción, porque hay que crear una nueva intelectualidad y esta va a ser una intelectualidad capilar, va a emerger de la ciudadanía, tal vez nunca más vamos a ver intelectuales como los conocimos en el pasado, pero lo que sí hay que generar un pensamiento y lo que no puede la sociedad es abandonar el control o el desafío de poner a la ciencia en función de un bien común. Y la política, y los parlamentos, y los ciudadanos, lo que tienen que hacer es gobernar este mundo complejo. Y gobernar este mundo complejo significa romper el divorcio que hay entre sociedad, entre política, ciencia y tecnociencia, donde los que estamos en el mundo de la política muchas veces somos analfabetos respecto a este mundo que viene, no lo entendemos y además los instrumentos de análisis, el pensamiento, los partidos políticos, las instituciones, incluso las universidades que siguen siendo o teniendo pensamiento comportamentalizado y lineal, no pueden entender el mundo que viene. Y estamos frente a ese desafío, cómo gobernamos este mundo que viene y nosotros hemos invitado a estos científicos para poder conversar, para vivir una terapia, para intentar comprender esto que nos está pasando, que vamos a ser parte y posiblemente va a emerger una macrovida. Hoy día nosotros tenemos entre 10 mil millones o 100 mil millones de neuronas. y esa complejidad neuronal es la que hizo emerger la inteligencia. Hay muchos que piensan que nosotros vamos a ser no de una mega red de neuronas artificial y vamos a estar en una relación de coevolución con esa red y va a emerger una inteligencia planetaria. Bueno, ¿quién y cómo y quién toma las decisiones por dónde va a caminar la humanidad? La humanidad y la ciencia y la tecnología le va a permitir a esta especie hacer muchas cosas, pero son los seres humanos los que tienen que decidir por dónde va a caminar la humanidad. Y entonces aquí hay una dimensión ética, hay que establecer que la ciencia y la tecnociencia tienen que ser en función de un bien común y entonces ahí surgen los ciudadanos, surge la política y si la política no entiende esto, si los parlamentos no entienden esto y entonces estos temas no van a pasar por los parlamentos, no van a pasar por la ciudadanía, van a ser nuevamente apropiados por los mismos de siempre por los jugadores de ruleta financiera por los poderes económicos, por los mercados, van a aumentar las brechas y la política y los parlamentos van a ser todavía más intrascendentes de lo que hoy día son porque hoy día parte de los cambios no se van a hacer a través de las instituciones tradicionales porque emerge una nueva ciudadanía, pero yo considero que es mucho más grave que los gobiernos, que los parlamentos sean ciegos o tengan ceguera, tengan anacronismo o no entiendan este mundo que viene y por lo tanto no gobiernen o no puedan ofrecer gobernanza sobre este mundo de incertidumbre que tenemos por delante. Por eso estamos acá, porque queremos mirar cuáles son las oportunidades que tiene Chile, cómo construimos desde los congresos un espacio de diálogo permanente entre el Parlamento y los ciudadanos porque estamos seguros y lo hemos vivido cuando los ciudadanos pueden deliberar, cuando entienden, cuando acceden a la información y eso pasó con la discusión de la educación en Chile y un proceso deliberativo en toda la familia, entonces los ciudadanos pueden incidir y decidir sobre el mundo que viene y pueden apropiarse del mundo que viene y pueden rescatar ese mundo que viene para el bien común con una visión ética, con una visión de equidad y con una visión de solidaridad. Así que, bienvenido a todos, ojalá que disfruten, ojalá que aprendamos todo y también que formemos una gran red justamente para poner estos desafíos de democratizar la ciencia, de construir nuevas redes de solidaridad porque las redes de solidaridad antiguas, tradicionales, han sido quebradas, han sido privatizadas, el mundo requiere de la emergencia una nueva civilización más empática, más altruista, así que, bienvenido, muchas gracias y gracias a nuestros visitantes y a nuestros científicos. Muchas gracias. Antes de dar paso a las exposiciones, quiero invitarlos para que puedan escuchar las intervenciones en inglés en el canal 1 de sus equipos y el francés en el canal 2. En la primera mesa de trabajo bajo el macrotema Prolongando los límites de la vida, presentamos a Michelle Brunet y Paul Davis, quienes se expondrán sobre el tema Vida Antigua y Vida Fuera de la Tierra. La encargada de presentar a estos científicos y de moderar la mesa será la destacada astrónoma chilena señora María Teresa Ruiz. Buenos días a todos los presentes. Es para mí realmente un honor y un privilegio el poder dar la partida a este estupendo simposio sobre el futuro. En esta primera sesión vamos a hablar de temas tan interesantes como el origen de la vida, cómo ha evolucionado la vida en nuestro planeta y la búsqueda ahora de vida en otros mundos. Para los que ya llevamos hartos años en esto de la astronomía y de la ciencia, no hace tanto tiempo, hace un par de décadas que todavía pensábamos o menos, que todavía pensábamos que éramos el único sistema planetario en todo el universo. Y fue grande nuestra sorpresa cuando se encontró el primer planeta girando en torno a otra estrella. Hoy en día hay más de 700 o casi 700 planetas que giran en torno a otras estrellas que conocemos y siguen apareciendo día a día. Después nos pusimos más ambiciosos y ahora queremos encontrar algunos de estos planetas que tuvieran signos de poder acoger vida y después vamos a querer saber si de verdad hay vida y qué tipo de vida y por qué no eventualmente el desafío de la comunicación. Todos esos son temas trascendentales para la humanidad y que yo espero que los expositores de esta mañana en esta parte de la conferencia nos puedan dar luces y ayudarnos a hacer las preguntas correctas e interesantes en estos temas que en ciencia siempre las preguntas son mucho más importantes que las respuestas y ahí uno necesita ayuda para hacer las preguntas interesantes. Las personas que van a exponer hoy día son realmente personas extraordinarias y quiero hacerles una breve presentación de cada uno de ellos. Primero va a a exponer Paul Davis él es un físico cosmólogo astrobiólogo y escritor británico ha ocupado posiciones académicas en la Universidad de Cambridge Londres y Newcastle en el Reino Unido posteriormente fundó el centro en colaboración con otras personas el centro de astrobiología en la Universidad de Macquarie en Australia y hoy en día es el director del centro para los conceptos fundamentales de la ciencia beyond en la Universidad Estatal de Arizona las preocupaciones científicas del doctor Paul Davis van desde el origen del universo hasta el origen de la vida incluyendo las propiedades de los agujeros negros la naturaleza del tiempo y la teoría cuántica de campos ha escrito él es un gran comunicador así que es un privilegio para todos los que estamos aquí poder escucharlo ha escrito 27 libros de investigación así como de divulgación científica algunos de los títulos son muy llabativos por lo menos para mí y les voy a mencionar algunos la mente de Dios otros mundos Dios y la nueva física la frontera del infinito el universo desbocado super fuerza cómo construir una máquina del tiempo sobre el tiempo los últimos tres minutos y más recientemente un silencio inquietante estos son los títulos que además están traducidos al español ha recibido muchos premios en su extensa carrera destacando en 1995 el Templeton Prize por su aporte a las implicaciones profundas de la ciencia y más recientemente en el 2002 el Faraday Prize que lo da la Royal Society por la promoción de la ciencia hacia el público general así que ese será nuestro maravilloso primer expositor de la ciencia La pregunta de si estamos solos en el universo o no, es una de las preguntas más antiguas que nos hacemos los seres humanos. La mayoría de la historia humana, estamos entonces confinados al tema de la filosofía. Pero en décadas recientes, parece que estoy hablando muy fuerte, entonces no me van a escuchar. En las últimas décadas, se ha convertido en una parte de la ciencia y el tema de la astrobiología busca generar el mapa de la historia de la vida desde el contexto astronómico. La pregunta de si existe vida más allá de la Tierra, se basa en el hecho de que debemos buscar otros planetas en el universo que puedan sostener la vida. Y hace unos, lo escuchamos en la introducción, este es un tema muy reciente, solamente en las últimas décadas ha sido posible detectar sistemas planetarios que están girando alrededor de otras estrellas. Estamos hablando de información que se ha obtenido de telescopios basados en la Tierra. Ahora, tenemos un satélite que se llama Kepler, que está descubriendo planetas a una tasa mucho más rápida. Aquí entonces eran más de mil planetas han sido descubiertos por la misión Kepler. Y entonces sabemos que hay dos mil otros planetas más allá. Ahora, cuando estamos analizando la búsqueda de la vida, entonces lo que queremos descubrir son planetas similares a la Tierra, que sean como la nuestra, pequeño, con líquido y también montañoso, rocoso. Y esto entonces nos va a permitir encontrar planetas similares a la Tierra, que están girando alrededor de estrellas similares al Sol. Pero en los años a venir, esperamos poder construir una lista de planetas descubiertos, y estos van a formar un objetivo natural para buscar otras formas de vida en el universo. Sin embargo, hay un tema importante y fundamental aquí, en la parte inferior, aquí escrito en inglés, que el concepto de habitable no significa que está habitado. El hecho de que exista un planeta como la Tierra, allá en el universo, no significa que se va a formar vida en ese planeta. Muchos medios y comentaristas y muchos científicos tienden a mezclar estos dos conceptos. confunden un planeta capaz de soportar un planeta capaz de soportar la vida y de hecho que exista vida sobre ese planeta. Con el fin de que un planeta sea similar al de la Tierra y que sea habitado, es necesario que la vida emerja de la no vida en una forma muy sencilla. Es decir, quiero decirlo de nuevo, que la transición desde la no vida, la mezcla de químicos a la vida, debe ser un proceso de alta probabilidad. Si ese es el caso, y si existen otras tierras en el universo, podemos esperar que exista vida como en la Tierra. Aunque no sabemos cuántos otros planetas del tipo de la Tierra son similares, uno podría decir un mil millón de ellos, de los tres o cuatro mil millones de estrellas que existen en la galaxia. Por lo tanto, es una gran cantidad de propiedades, podría uno decir, donde la vida potencialmente podría existir. Pero donde existe está basado en el hecho de esta transición que mencioné previamente. ¿Cómo empezó la vida? ¿Qué es lo primero que nos preguntamos? Hay teorías, algunos experimentos, pero casi ninguna conclusión a la que se haya llegado de acuerdo. El origen de la vida es un misterio profundo. Hay tres misterios de origen en la ciencia del universo, la vida y el origen de la conciencia. Yo creo que ahora entendemos el origen del universo. He dedicado gran parte de mi carrera a trabajar en este tema. Yo creo que ya lo entendemos. El origen de la vida sigue siendo un misterio, pero tal vez algún día sepamos qué ocurrió o cómo ocurrió. Y el origen de la conciencia, no sabemos ni cómo establecer los conceptos relevantes para explicar esto. Es interesante que Charles Darwin, él mismo, no se fue a los temas del origen de la vida. Esta es una de mis citas favoritas. Es tan solo tonteras pensar en el presente del origen de la vida. Uno podría pensar en el origen de la materia. Es interesante que los físicos ahora pueden explicar el origen de la materia. Posiblemente Carlos Rubio se va a referir a esto en su presentación, porque él es un experto. Entonces entendemos cómo la materia empezó a existir, pero no, incluso 150 años después de Darwin, sabemos cómo empezó a existir la vida. Y no se confundan, Darwin nos dio una teoría fantástica acerca de cómo evoluciona la vida. Pero no nos dijo cómo comenzó la vida en primer lugar. Si entendemos el mecanismo, podemos luego calcular las probabilidades. El principio que podríamos calcular usando la teoría de la evolución de Darwin, porque conocemos el mecanismo, podríamos calcular la probabilidad de que las alas o los ojos hayan surgido en cierta etapa de la evolución de la vida sobre la Tierra. Sería un cálculo, pero al menos entendemos el mecanismo, pero porque no sabemos cuál es el mecanismo que hizo de la no vida vida, no podemos calcular. Cuando la gente me pregunta cómo lo hacen, con frecuencia, con qué probabilidad hay de que haya vida más allá de la Tierra. No tengo idea de cómo contestar esa pregunta, porque no podemos calcular la probabilidad, el margen de error es muy alto. Cuando yo era un estudiante en los 60, me interesó mucho la vida más allá de la Tierra. Uno podría bien manifestar un interés por buscar teorías en esos días, pero el ánimo en ese entonces, es la mentalidad de los científicos de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. La resumió un ganador del premio Nobel francés, un científico, Jacques Monod, que dijo, el hombre, por último, ya sabe que está solo en este inmenso universo del que emergió solo por casualidad. Es cierto que en ese momento había un nihilismo galáctico y todo era parte de la mentalidad de la tragedia del hombre. Pero en bases científicas, él pensaba que la vida acá en la Tierra es tan compleja que incluso la célula viviente más simple es tan compleja que si se formó al azar, como él sugiere, no ocurriría dos veces en el universo. Su contraparte británica, Francis Crick, que descubrió la estructura del ADN, dijo, la vida parece ser casi un milagro. Hay tantas otras condiciones necesarias para que se iniciara. En los 50 años que han transcurrido, el péndulo se ha ido hacia el otro extremo. Ahora es muy común leer en los periódicos o las conferencias científicas que el universo está como un equipo con la vida, que es parte de la vida porque hay muchos planetas en la galaxia que tienen vida. Esta visión optimística la resume mejor Christian Dudu, otro laureado del premio Nobel, quien dice que la vida casi debe surgir cuando hay condiciones físicas similares a las de la Tierra. Él tiene una declaración fantástica. Él dice, la vida es un imperativo cósmico. Yo estoy seguro que eso se traduce bien al francés, no sé cómo se traduce el español, pero el inglés suena muy bien. La vida es un imperativo cósmico. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma la naturaleza del universo tiene vida integrada, incrustada. La emergencia de la vida y de la conciencia de alguna manera son fundamentales para la organización del esquema cómico. Es una visión más que a mí me encantaría creer, pero en base científica sabemos muy poco hoy día del origen de la vida que en el tiempo de Jacques Maness. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. El problema del origen de la Tierra involucra tres problemas, en realidad, o tres preguntas. ¿Cuándo comenzó la vida en la Tierra? ¿Dónde comenzó? Y la más difícil, ¿cómo emergió? Vamos a ver esto brevemente. Si volvemos a Australia Occidental, a la región que se llama Pilbara, los cerros de Pilbara, montañas, ahí tenemos rocas que tienen 3.5 mil millones de años de antigüedad. Deben recordar que la Tierra tiene 4.5 mil millones de antigüedad. Son rocas que datan bastantes años atrás. Vamos a ver en un mapa, si quieren ver, aquí, en caso de que quieran visitar, hay una ciudad que se llama Port Headland, y hay un vehículo especial que los lleva a esta zona, que se llama... Y aquí vamos en una exploración de campo, es muy seco, es mejor ir en invierno. Y esto es lo que van a ver los científicos. Son rocas llamadas Chert, y dentro de ellas, no sé si lo ven bien, están estas estructuras que parece como una pila de helados con su barquillo que han sido cortadas. Estas tienen 3.5 mil millones de años de antigüedad, se llaman estromatolitos. No son vida en sí mismos, sino que es como una carpeta de microbios, de trito, que crean los microbios alrededor de ellos. Están fosilizados y llevan ahí 3.5 mil millones de años. La mayoría de los científicos y expertos están convencidos que estos son trazas genuinas de vida antigua en el planeta Tierra. Y esto me trae a la pregunta de dónde comenzó la vida. No en Australia, creo yo. El hecho de que encuentren esto allá solo es una coincidencia. La pregunta de dónde comenzó la vida es mucho más difícil, porque cuando se formó la Tierra y todo el sistema solar hace 4.5 mil millones de años, por aproximadamente 700 millones de años, los planetas les llegaban grandes asteroides y cometas que los golpeaban y los chocaban con ellos. El impacto más grande de estos, de 500 kilómetros de diámetro, entregó tanta energía que hubieran hecho hervir los océanos y se lo hubieran secado y esterilizado la Tierra. Entonces, lo que se cree, la percepción, es que la Tierra no sería habitable hasta 3.8 mil millones de años atrás. Pero ya entonces, la vida ya se había establecido en nuestro planeta. Obviamente, bajo estas condiciones que vemos acá, es imposible saber exactamente dónde comenzó la vida. Y yo podría decir que no hay una razón específica para que nos indique que la vida sobre la Tierra comenzó en la Tierra. ¿Dónde más podría haber comenzado? Bueno, una posibilidad es nuestro vecino en el espacio, el planeta Martes. Resulta que Martes era un poco más apto para que comenzara la vida, entre 4 y 3,5 mil millones de años. Si la vida comenzó en Martes, muy pronto llegó a la Tierra. Y eso se relaciona con el bombardeo que recién mencionó. No, aquí esta imagen nos dice todo, de tiempo en tiempo, Martes recibía el impacto de un cometa o asteroide y tiraba rocas por todo el sistema solar. Algunas de ellas llegaron a la Tierra, eso lo sabemos, porque aquí tenemos una que yo tengo en mi mano. Hay un par de docenas de meteoritos de Martes que se han identificado ya. Tenemos dos en la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona, y es muy difícil que el curador nos permita tomarlos. Entonces, es posible que en cierto sentido todos descendamos de los marcianos y que la vida haya comenzado en Martes. Llegó a la Tierra a través de rocas y se estableció acá en la Tierra rápidamente, una vez que las condiciones fueron aptas. Pero también habría tráfico en la otra dirección. En la Tierra también sufre el impacto de cometas y asteroides, suficiente como para que lleguen rocas de la Tierra a Marte. Menos, porque hay más gravedad, pero los dos planetas significarían esto, han intercambiado rocas. Estos dos mundos se han mezclado a través de la historia del Sistema Solar. Y tan solo es necesario que un microbio se suba a una de esas rocas y donde, escudado de las difíciles condiciones espaciales, puede sobrevivir un viaje. Y así se transportaría la vida de un planeta a otro. Sin embargo, esto no quiere decir que la vida se podía diseminar por toda la galaxia de esta forma. Yo creo que las circunstancias que podrían llevar una roca de la Tierra a Martes o a planetas a muchos años luz de la Tierra y tener todavía una carga viva, yo creo que sería poco habitual. Ahora, hablando de Marte, déjenme contarles acerca de la búsqueda de vida ahí. Marte sigue siendo la mejor esperanza dentro del Sistema Solar para encontrar alguna forma de vida. No diría yo vida avanzada, pero vida microbiana. Mucha gente tiene la impresión que las agencias espaciales internacionales como la NASA están buscando activamente la vida en Marte. Pero eso no es cierto. Ningún experimento biológico se ha llevado a Marte desde los 70. La última vez que la NASA envió experimentos biológicos a Marte fue en la misión del vikingo que se lanzó en 1975. Aquí tenemos una foto del vikingo, la nave espacial. Y cuando llegó a Marte, esto es lo que vio. Estas fotos ya son muy familiares. Un desierto congelado, seco, basado en la radiación. No muy prometedor para la vida. Elton Jones diría no es el lugar para criar niños. Pero viking 2 volvió con dos cosas. O fue con dos cosas. El robot que podía recoger tierra y analizarlo a bordo en un laboratorio. Como resultado de ese análisis se hicieron cuatro experimentos. Tres de ellos fueron bastante ambiguos y negativos. Uno dio sus resultados y el otro fue decisivamente positivo. Ese experimento fue diseñado por mi colegio, Gabriel Lavín, que trabaja conmigo en la universidad. Y está convencido de que hubo un hallazgo y se llama... Y no voy a discutir los resultados, pero dio resultados positivos. Entonces la pregunta de si hay vida en Marte quedó más confusa. La mayoría de los comentadores piensan que el viking no encontró vida en Marte, pero sigue siendo una pregunta abierta. Desafortunadamente la NASA nunca ha repetido este tipo de misión. Y la misión que partió esta semana, que envió una nave espacial que se llama Curiosidad, no está buscando vida. Los rusos trataron de enviar paquetes biológicos a Marte, pero terminaron en el Océano Pacífico. Y Gran Bretaña envió una cosa pequeña que se llamaba Beagle 2 en la misión europea a Marte, y no sabemos dónde terminó, pero probablemente se quemó la atmósfera de Marte. Así que la NASA es la única agencia espacial que ha llegado con éxito a Marte en búsqueda de vía, pero no desde 1975. Todo esto es muy interesante, porque ahora sabemos que Marte una vez fue caliente y tuvo humedad. Buena evidencia de estas fotos. Podemos ver acá, la pueden bajar de la Internet. Hay muchas de ellas, tanto de la Agencia Espacial Europea y la NASA, permiten bajarlas gratis. Estas muestran síntomas inequívocos de valles, de ríos, de cuencas, de planos de inundación. Vemos estas islas con forma lágrima que indican que hubo agua en el pasado remoto y fluyó por estos canales. Algunos interpretan esto como agua en Marte. Es difícil de verlo, pero podrán ver estas pequeñas canaletas que bajan por el costado de Marte y uno podría decir que podrían haber sido marcas generadas por agua. Y el consenso parece ser que Marte sí tuvo algún tipo, o todavía tiene agua. Necesitamos más que el agua para la vida. Algunos cometen un error. Es cierto que el agua es importante para crear la vida, pero ciertamente no es lo único que se necesita. Entonces hay una característica también que es muy importante para generar la vida. Esos son los volcanes. Marte tiene los volcanes más importantes y donde se une la acción del volcán y del agua se llama hidrotérmico. Eso es ahí donde hay un nutriente con el agua, con gases como el hidrógeno, donde la vida se puede metabolizar. Y esto entonces, esta circulación continua, permite o crea una especie de incubadora donde la vida podría surgir. Aquí en la Tierra, entonces, los organismos, digamos como estos, en la parte más profunda, en la base o en la cama de la parte inferior del mar, podría ser entonces donde se encuentran los organismos más primitivos que se encuentran en el planeta. Y por ende, esto podría haber sido el escenario donde nació la vida. Pero ciertamente estamos lejos de comprobar eso. Pero preguntémonos entonces, ¿cómo empezó la vida? Yo hablé que Christian Deneuve tiene entonces esta visión muy optimista de que la vida cósmica es un imperativo. Entonces, muchos de mis colegas hace muchas generaciones atrás eran bastante escépticos con respecto a la vida y se inscribían a esto de que la vida es de hecho fácil de iniciar y por ende puede estar expandido en forma general en el universo. Pero, ¿cómo podemos testear eso? ¿Cómo podemos descubrir la realidad de eso? Veamos entonces cómo podemos realizar la teoría o analizar la teoría de que de hecho hay vida en la Tierra. Entonces, tenemos que crear una genesis. Tenemos que crear una segunda muestra de la vida que es inicio de cero en forma independiente a nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy bien, hay muchas formas de hacerlo. La primera de ellas entonces es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si encontramos inteligencia en el universo nos pueden decir cómo se inició la vida. Y entonces, la única ruta de la inteligencia es a través de la astrobiología. Pero estoy en la evidencia que si podemos tener un contacto con inteligencia extraterrestre, no va a ser biológica. La fase biológica entonces es una pequeña época transitoria de la evolución. Ya nos vamos a referir más a SETI. Entonces, lo siguiente es mejorar entonces las misiones en base del espacio. Por ejemplo, el Kepler, como por ejemplo el que encuentra, el sistema que encuentra planetas en el exterior. Estos son instrumentos entonces que sean capaces no solamente de detectar planetas, sino que detectar el contenido de su atmósfera también. Va a ser capaz de medir los gases, por ejemplo el oxígeno, en las atmósferas de países extrasolares, externos al sistema solar nuestro. Entonces, vamos a encontrar gases y entonces eso nos va a indicar en forma indirecta que hay vida en ese planeta y eso va a ser muy atractivo. Pero desgraciadamente el terrestrial planetas o el descubridor de planetas no tiene fondos para poder hacerse realidad. Entonces, estamos muy lejos de que eso ocurra. Algunos también tienen sus esperanzas en lo que se llama la biología sintética. Entonces, crear vida en un laboratorio. Ese tema se hizo muy popular cuando el señor Venter generó una célula donde había un gen artificial. Entonces, muchos medios se equivocaron y pensaron que esta era la fuente para crear vida. Venter nunca ha dicho que había creado la vida de cero. Lo que hizo fue tomar una célula viviente, tomó una célula entonces y la reprogramó y reprogramó su genoma a través de un sistema de ADN en su organismo. Es muy interesante que incluyó su correo electrónico en estos datos de genoma. Debo decir que los seres humanos en este sentido han creado vida durante mucho tiempo. Han creado perros. Los perros no fueron creados por la naturaleza. Fueron los humanos los que los crearon. Fueron a través de varios años. Hoy día podemos decir que podemos digitalizar el proceso de crear nuevas formas de vida. Y eso se hace. Pero esto es un camino muy lejos de crear vida en un laboratorio de cero. Incluso si alguien llega a lograr esto, realmente no ayuda al problema de si existe vida más allá de la Tierra. Pero lo que queremos saber es cómo la naturaleza lo hizo. La madre naturaleza lo hizo hace 400 mil millones de áreas, sin técnicos, sin laboratorio, sin equipos de purificación, pero sobre todo a través y también una inteligencia, lo que dijo Venture. La madre naturaleza la tuvo que hacer sola. Pero si nosotros lo podemos hacer en un laboratorio, eso no significa que fue fácil para la naturaleza hacerlo. Entonces realmente todavía no sabemos sobre este imperativo cósmico. Entonces podríamos ir a Marte y encontrar. Entonces si ha ocurrido vida ahí, entonces significa que Marte está comprometida porque hay un intercambio de material entre Marte y la Tierra. Podríamos entonces decir que podría ser vida de la Tierra que se encuentra en Marte. Entonces dado que realmente no tiene sentido buscar este tópico sobre Marte, creo que sería interesante buscar vida en Marte. Si la vida es fácil o difícil, realmente no deberíamos ni siquiera preocuparnos por ir a Marte. Pero nos podríamos preguntar, ¿cuál es el planeta más cercano a la Tierra? Si la vida se empieza en forma fácil en condiciones similares a la Tierra, debió haberse dado aquí en este planeta muchas veces. Entonces, ¿cómo sabemos que no fue así? Si alguien ha buscado esto, nos sorprendemos entonces que hace cinco años atrás, cuando estuve en una reunión en la Universidad de Arizona, nadie realmente había pensado de buscar una segunda muestra de vida en la Tierra. Entonces los astrobiólogos pensaron ir a buscar vida y si buscamos, entonces quizás vamos a ver una distinta forma de vida de la vida que nosotros conocemos sobre la Tierra. Entonces empezamos a pensar quizás cómo podría ser la vida allá afuera, pero ¿por qué no buscamos otra forma de vida aquí mismo, en nuestra Tierra? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ya no habríamos encontrado. La literatura nos va a indicar que toda la vida sobre la Tierra es la misma vida que desciende del origen común. Eso es simplemente incorrecto. Nano formas de vida hasta ahora, estudiados, sin duda, están en el mismo árbol de la vida. Pero ¿qué pasa con todas las formas de vida que aún no hemos estudiado? La mayoría de las especies, las especies en nuestro planeta son microbios. Son los elefantes, las ballenas y los árboles. La mayoría entonces son microbios. Y solamente hemos visto en la superficie de las tierras, no sabemos lo que es el 99,9% de los microbios que se encuentran en la Tierra. Tenemos que buscar si los microbios es nuestra forma de vida o es otra forma de vida. Podrían tener una microquímica radicalmente distinta a la nuestra, podrían tener otro componente proteico, podrían estar programados en forma distinta. Entonces realmente no podemos saber simplemente mirando en la superficie. Pero muchos de los equipos que usan los astrobiólogos para estudiar los microbios, tenemos que buscar, o los microorganismos, tenemos que buscar una distinta forma de vida. Y no como aquella que conocemos. Realmente si lo hiciésemos como lo hacemos ahora, entonces no puede funcionar. Sería muy fácil para organismos extraterrestres, por ejemplo, que estuvieran involucrados con la vida normal sin que nosotros nos percatáramos. Entonces algunos dijeron, podrían decir entonces que estamos buscando en una especie de nube oscura. Esto no significa entonces que podrían haber organismos sobre la Tierra que provienen de otros planetas. Estoy usando la palabra alien como extraterrestre, algo que es fuera de nuestra Tierra. Es otra forma de vida o extraplanetaria. Entonces podríamos entonces ver una rama que está en este hordo, en un árbol, inmediatamente causamos un microbio solamente. Es lo único que necesitamos para decir que la vida empezó al menos dos veces sobre la Tierra o en cualquier otra parte. Empezó por lo menos dos veces y esto demostrará entonces que partirá en todo el universo. Sería extraordinario decir si la vida hubiese empezado dos veces en dos planetas como la Tierra. Tenemos que encontrar al menos uno donde se haya presentado entonces esto. Lo que yo estimularía y promovería a los microbiólogos que buscasen entre los organismos que encuentran debajo de los microscopios, podrían ser una forma de vida alternativa. Y creo que esta es una forma más prometedora donde podríamos avanzar en la búsqueda de vida extraplanetaria. Es ahí donde tenemos que buscar, buscar con mucha dedicación en nuestro planeta. Y quiero terminar hablando sobre el tema cuando discuto esto en las comidas y con mis amigos y colegas buscamos la vida inteligente extraplanetaria. Entonces, esta búsqueda se inició en 1960 por Frank Drake, un radioastrónomo, incluso en los 80 sigue trabajando. Y él usa un radiotelescopio para buscar en las estrellas para poder buscar o ver si podía escuchar un mensaje extraterrestre. Esto está también ilustrado en una película con Jodie Foster que se llama Contact y también obviamente está basado en el SETI. Uno de ellos entonces, yo estoy en algo que se denomina SETI, que es una de post detección. Esto significa qué pasa si podemos escuchar un mensaje o si obtenemos alguna señal, quizás no un mensaje, o alguna señal en otra parte de la galaxia. Digamos, mil años luz de distancia, hay un objeto, un proceso, un sistema, cualquiera fuese, y que no puede tener una explicación natural, que podría afectar a la sociedad, podría tener un efecto sobre la ciencia. Y pensamos sobre todo ese tipo de cosas porque SETI se dedica a eso. Y entonces, después de buscar todos estos años, todo lo que pudiesen mostrar los astrónomos fue esta cosa que se llama Eerie Silence, o sea, un silencio fantasmal. Eso es un silencio que da susto, digamos. No hay ningún contacto extraterrestre. Entonces, no se ha encontrado nada. Y si uno va y les pregunta a un optimista SETI como Francis Drake, y no se puede ser más optimista que Frank, ¿Quién más sabe que ha diseñado un experimento que ha funcionado durante 50 años, sin resultados, pero igual tiene entusiasmo por el futuro? Y si usted le pregunta a Frank, dígame, ¿cuántas civilizaciones existen en las galaxias hoy día que pudiesen comunicarse con nosotros? Ellos dirían, bueno, alrededor de 10.000. Y la civilización más cercana, si uno hiciera un cálculo, alrededor de 1.000 años luz de distancia. El problema es que si estos extraterrestres estuviesen a 1.000 años luz, no podrían coexistir. La velocidad de la luz es infinita. Entonces, son 1.000 años antes de Cristo. Eso es lo que deberíamos ir. Entonces, ya no habían radiotelescopios. No tendría ningún sentido estar mandando mensajes, a menos que tuviésemos esa tecnología. Si estas extraterrestres son muy inteligentes, ellos podrían saber que hay vida inteligente en la Tierra. Verían la pared del muro de China, podrían ver las pirámides. Pero también sabrían que hay vida en la Tierra con radiotelescopios. Pero digamos que quieren tener fondos para poder enviarnos mensajes sin el conocimiento real de que podemos recibir esos mensajes. En algunos milenios, en algunos milenios, vamos a poder ver si reciben las señales de radio. Bueno, esa es nuestra primera transmisión radio. Todas se difunden también en el espacio y no las podemos recuperar. Así que nuestros primeros débiles intentos de Marconi y otros ya se emitieron hace 100 años al espacio. Y en otros 900 años, a lo mejor estas señales llegan a estas civilizaciones hipotéticas y nos envían un mensaje. Entonces, en 1.900 años más, a lo mejor podemos tener una respuesta. Pero no por ahora. Entonces, yo creo que la búsqueda por inteligencia terrestre es algo glorioso. Porque es hacerlo. Es una búsqueda sin ninguna garantía. Pero yo creo que la razón que vale la pena hacerlo es la misma porque están ustedes aquí hoy día. Es muy bueno, creo yo, plantearnos estas preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la inteligencia? ¿Y cuál es el destino de la humanidad? Esta es una reunión acerca del futuro. Y en cierto sentido, el buscar civilizaciones extraterrestres es un intento por ver nuestro propio futuro, la trayectoria y quién espera la vida para la humanidad. ¿Qué le espera la humanidad? Porque hay una trayectoria de evolución, de no vida, vida, vida compleja, inteligencia. Y no sabemos si existe esa trayectoria. A lo mejor se extiende hacia la evolución de la inteligencia social y en último término a la tecnología. Entonces, la búsqueda por la vida más allá de la Tierra es una búsqueda de nosotros mismos. Y me gustaría cerrar con las palabras de Frank Drake, que comenzó la búsqueda de inteligencia extraterrestre y lo dice también. El buscar la inteligencia extraterrestre es una búsqueda para nosotros mismos, para ver quiénes somos y cuál es nuestro lugar dentro del universo. Quiero decir tres palabras más. ¡Feliz aniversario Chile! Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Nuestro próximo charla será del doctor Michel Brunet. El doctor Brunet nació en 1940 en Francia. Recibió el título de bachiller en ciencias de la vida y doctorado en paleontología en la Universidad de París. También obtuvo el doctorado en ciencias de la vida en la Universidad de Poitiers. Hoy es profesor del Colegio de Francia, que es una posición de gran prestigio. Sus búsquedas de rastros de nuestros ancestros más antiguos en África Central, en el Char particularmente, lo llevaron a descubrir, a hacer muchos descubrimientos, pero el más notable en 2001, el cráneo que está ahí sentado de la mandíbula y la mandíbula de un homínido, el más antiguo que se conoce, de 6 a 7 millones de años en el mioceno. Este personaje fue bautizado como Tumay, así que les presento a Tumay ahí en la testera. Este descubrimiento lo publicó en la revista Nature en el año 2002 y lo impactante de esto es que desplazó hacia el pasado en forma notable la fecha en que, o la época en que se separaron nuestros ancestros comunes de los chimpancés y de los seres humanos, que es algo que se creía que era bastante más reciente. La otra cosa interesante fue que mostró en una parte de África, donde no se esperaba que se encontraran rastros de antepasados nuestros, siempre se habían encontrado en otros lugares de África. Esto mostró que la vida surgió en forma mucho más generalizada en el continente africano. Este extraordinario descubrimiento, así como su reconocida trayectoria, le valieron obtener el premio Dan David en el año 2003, que se le otorga a las personas que han hecho contribuciones notables a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Dejo con ustedes al profesor Brunet, que nos va a hablar sobre la vida antigua. ¡Aplausos! Ok, play it by your... ¡Aquí! Buenos días a todas y a todos. Excelencia, Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados, Presidentes del Congreso, Queridos Amigos de la Ciencia, Queridos Amigos del Futuro, Queridos Amigos del Chile, Queridos Collegas, Queridos Amigos de la Cámara de Diputados, 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 de participar en esta reunión extraordinaria en el Congreso. Un gran agradecimiento de nuestra parte, de ambos. No, ahí no las escuchó ella. Falta de decirnos todos que somos marcianos. Nuestro colega enfrentó esta hipótesis, pero no tenemos esta identidad. Trataré de mostrarles que con lo que sabemos a la hora actual, es claro, yo los miro, ustedes me miran, es claro, somos todos africanos. Todos somos africanos. Quisiera mostrarles que estamos aquí por hacer. Después de múltiples crisis, después de múltiples eventos y múltiples eventos, el señor Chairman del Senado, mencionó esto en su discurso. Si, por ejemplo, una de estas grandes crisis no hubiese existido, que provocó la disparación de los dinosaurios, y bien esta mañana. Se llamó la disaparencia de los dinosaurios. Hubiese sido quizás un Congreso organizado por dinosaurios. We would have this Congress organized by dinosaurs. I'm sorry, we have some problems with the audio. Or their descendants. Voy a hablarles rápidamente de todo este período después del origen de Asia. ¿Cuántas especies vivientes hay en este momento? Nadie. Nadie es capaz de contestar a esta pregunta. Cantidad posible, 300 millones. Miren el margen. Plausible, 5 a 15 millones. La mejor hipótesis, 7 millones. ¿Saben cuántas hemos descrito? Menos de 2 millones. 1 millón 800. Primera conclusión provisoria. La ciencia es una actividad humana que debe hacernos volvernos humildes y modestos. Lo que no sabemos es mucho más importante que lo que nosotros creemos saber. Hay que acordarse siempre de eso. Hay formas y especies que aparecen. Hay otras que desaparecen. Hay algunas que nosotros los humanos estamos echando hacia la puerta. Por ejemplo, Dodo, los pingüinos, al lobo de Tasmania, los empujamos un poco para que salieran, para que desaparecieran. En los Cholopitecos en realidad no tenemos nada que hacer. Hay estrictamente nada que hacer con eso. En el plano del fósil, miren las cifras. Entre 5 y 50 millones de especies desaparecidas. Ustedes se imaginan. 99,9% del conjunto del total de las especies. Ahí está el estado de lo que sabemos. O sea, casi nada. Esta evolución. Evolución de la biodiversidad. Una palabra muy a la moda actualmente. No se hizo de manera continua. Fue punteada y marcada por grandes crisis. Crises biológicas. La evolución de la biodiversidad es la línea azul en este esquema. Hubo 5 grandes crisis. Ahí están marcadas con las flechas. La más importante. Tuvo lugar entre el Permiano y el Trias. Si hubiésemos estado ahí, los humanos habríamos hablado probablemente del fin del mundo. Más del 95% de las especies vivientes desaparecieron. Es la primera crisis en importancia. Es la primera crisis en importancia. Aquí está. 250 millones de años. 250 millones de años. 250 millones de años. La segunda es el nivel Trias jurásico. Aproximadamente 200 millones de años. Y la tercera. Aproximadamente 430 millones de años. La cuarta, un poco más de 360 millones de años. La quinta, la más conocida. Pero también la menos dura. La menos dura. La menos severa de las grandes crisis. La del Cretáceo Terciario. 65 millones de años. 65 millones de años. Discutimos. La última crisis. 65 millones de años. La desaparición de los dinosaurios y de otras otras especies. Y lo que permitió la radiación de los pájaros y los mamíferos. Es por eso que nosotros estamos aquí. Lo que permitió la aparición de nuestro grupo. Los primates. Los primates aparecieron en ese momento. Estos primates se diversificaron. Bien. Y en este grupo de mamíferos, que es un grupo de mamíferos banal. Y como ustedes saben, somos todos un grupo muy modesto. Y los llamamos primates simplemente porque somos de ese grupo. Y bien, en el seno de estos primates, estamos en este grupo. Un grupo que lleva un nombre banal. Un grupo que lleva un nombre banal. Los monos del antiguo mundo. Ustedes, yo soy, nosotros somos todos. Nosotros pertenecemos todos al grupo de los monos del antiguo mundo. De los simios del antiguo mundo. Es de todas maneras una bonita familia. No tenemos una impresión de estar felices. Se sienten bien, cómodos. Nos sentimos todos cómodos. Por lo menos eso pienso. Me encanta esta imagen. Aquí está la repartición actual. Queda todavía una gran pregunta. Un problema todavía no resuelto. ¿Cuál es el origen de los simios de América del Sur? Por ahora no hay una respuesta a eso. No hay una respuesta creíble a esta pregunta. Es por eso que en febrero pasado estuvimos en la península antártica tratando de encontrar ancestros. Darwin, ya hemos hablado. Es Darwin. En su libro, The Descent of Man, que dijo primero, si miramos en la naturaleza actual, los que son más cercanos a nosotros son los chimpancés. Y seguramente los encontraremos en África. Nuestro ancestro es el ancestro común a los chimpancés y a nosotros. Es lo que pasó después de la predicción de Darwin y que esté verificado por nuestros colegas. por Annal Wilson, de la Universidad de California en Berkeley, que mostró entre un chimpancé y nosotros en el plano genético, la cercanía es muy grande. Del orden de 2% de diferencia, un poco menos. Es casi nada. No, en realidad es enorme. Miren al chimpancé y miren a mí. Hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias de todos modos. Veo que algunos dudan. Volveremos a hablar de eso más tarde en la pausa. Los paleontólogos contribuyeron y puse aquí en este esquema, puse en este esquema, porque les muestra que nuestra evolución, la evolución de la familia humana no es una evolución rectilínea. No es una evolución rectilínea. En muchos momentos de nuestra historia fuimos 4 o 5 especies de prehumanos. Ustedes lo verán hace poco tiempo que estamos solos. Esta historia, para hacerlo rápido, el primer descubrimiento, el primer australopiteca es el niño de Taung. Aquí, luego, el célebre descubrimiento de Lucy, que está aquí. Más recientemente, el descubrimiento de Ardy. Se ve mal, pero Ardy 4 millones 4, Lucy 3 millones 2. Simplemente, recuerden, Lucy es la abuela de la humanidad. Ustedes conocen todos a Lucy como la abuela de la humanidad. Tres millones 200 mil años. Tumai, este joven, primero está al oeste de Rift. Después, luego, tiene 7 millones de años y, por lo tanto, Lucy está más cercana a nosotros que lo que está Tumai. Hemos doblado el largo de nuestras raíces. Tumai viene de Chad. Es el punto rojo que está marcado en el plano. En verde está Chad. Trabajamos en un muy bonito desierto. Este es el cráneo reconstruido a partir de scanners numerados. El que ustedes ven es el original en su mejor perfil. Hizo como ustedes cuando van a hacer una foto para el pasaporte. Estaba más dañado de lo que parece. Aquí lo vemos reconstruido. A esto nos parecíamos hace 7 millones de años. y pienso que esta reconstrucción está cercana a la realidad. Ahora, en esto estamos ahora. Tumai es el punto rojo en el medio de África en Chad. Son tres bastante cercanos. Los otros dos están en Etiopía. Otro en Kenia. Son un millón de años más jóvenes. Por lo tanto, entre 6 y 7 millones de años, los prehumanos, tenemos una gran distribución geográfica africana. Él, mi equipo y yo, estamos muy contentos de que él haya sido portada de Nature varias veces. Tenemos muchos fósiles, acuáticos, anfibios forestales, más forestales, de la sabana, caballos, antílopes. Estamos en un paisaje, un paleo paisaje mosaico. En este momento, el delta de Locamango. Nos separamos de los chimpancés alrededor de 7, 8 millones de años. Ustedes ven un cierto número de ramas, una evolución. Ustedes verán Tumai en una de estas ramas, Lucy en otra. Se darán cuenta también que los chimpancés son actualmente dos especies. Pero no son más que 100.000 individuos. Nosotros no somos más que una especie, pero acabamos de pasar a 7.000 millones de individuos. Y no somos más que una especie desde no hace tanto tiempo. El Homo sapiens apareció aproximadamente hace 200.000 años. El hombre de Neandertal cohabitó con nosotros y desapareció hace menos de 30.000 años. Más recientemente, el hombre Flores fue descrito en Indonesia y desapareció hace 18.000 años. Es decir, somos la única especie. Somos la única especie desde hace 18.000 años. Y es muy poco, verdaderamente muy poco. Estas crisis de las cuales hablé al inicio, es claro que liberan espacio y liberan biotopos que permitirán la expansión de otros grupos. Es lo que pasó hace 65 millones de años. Pero hoy, miren, todo pasó por el neolítico. En el año 1, éramos 250 millones. Y miren lo que pasó a partir de 1960 a 1980. Es ahí que los problemas comenzaron. Yo creo que todos juntos debemos hacer que lo que algunos de mis colegas llaman la sexta gran crisis biológica, todo el mundo no está de acuerdo. Esta sexta gran crisis estaríamos provocándola nosotros. Aunque todos juntos debemos manejarla, gestionarla. Tenemos que tomar conciencia que estamos en una situación que puede volverse muy inconfortable, muy difícil, poco cómoda. Y pienso que en este marco, hacer entrar la ciencia al Congreso es algo extraordinario. Es importante poder tener intercambios. Es importante poder hablar. Es importante poder hablar. Es importante que todo el mundo tome conciencia de esto. Pero lo que me parece también importante, como científico, yo le diría, el año pasado, el curso que hice en el Collège de France en París, se llamaba lo que lo que creemos saber, lo que no sabemos, lo que creemos saber, lo que no sabemos. Es lo que creemos es lo más importante en volumen. Es lo más importante en volumen. Es lo más importante en volumen. Te faras están valorando a ser todos vigilantes, cuidadosos, pero además humildes, modestos. Todo debe conducirnos a pensar que, aislados, no haremos nada. Todos juntos, todos en el plano internacional, que lograremos hacer algo. aislados no lograremos nada no lo lograremos la ciencia es una actividad completamente internacional y desde ese punto de vista es una actividad plenamente humana la ciencia no tiene fronteras estoy todavía dentro de mi tiempo entonces permítanme simplemente personalmente yo soy quiero ser resueltamente optimista ya que si uno es pesimista la vida no tiene sentido todos juntos lo logran y veo al menos una buena razón todos juntos compartimos el mismo origen somos todos juntos hermanos y hermanas es verdad se lo les acuerdo cuando leemos la prensa no estamos necesariamente convencidos de eso pero tenemos un origen común todos es por eso que lo lograremos porque somos todos africanos porque somos todos africanos porque somos todos africanos muchísimas gracias muchísimas gracias a los dos presentadores yo sé que me dijeron que no había que aceptar palabras del público pero aquí queremos revelarnos los tres que estamos en la testera y probablemente no existe la infraestructura para hacerlo pero a lo mejor por la hora podríamos aceptar un par de preguntas una para cada uno de los expositores y que la persona que la haga a lo mejor se acerque al podio y usó uno de estos micrófonos porque creo que esa es la parte que no está resuelta ¿hay uno? ¿sí? ¿me puede decir su nombre por favor? Rubén Cove Sánchez de la Misión Perú y quiero hacer una pregunta que surge como consecuencia de las exposiciones que se han dado si venimos de una misma raíz todos los que estamos aquí presentes y no presentes en este momento la pregunta ¿qué tenemos que hacer en el manejo político de las naciones para llegar a lograr ser que este planeta nuestro tenga el hábitat necesario y que no existan fronteras en los países? me gustaría mucho una opinión de los dos expositores al respecto muchas gracias would you like to answer that? hello, hello thank you for the question this is of course a political and not a scientific issue and I don't think I have as a scientist any insights to offer on how we can better manage our planet except to say the following that there are two areas of human activity where national boundaries seem to melt away las fronteras parecen derretirse y somos solamente una comunidad una de ellas es el deporte y el segundo es la ciencia yo he viajado por todo el mundo y me encuentro con científicos en todos los países de muchas culturas de muchos antecedentes históricos y a pesar de que tenemos muchas diferencias muchas prioridades pero cuando empezamos a hablar de ciencia hablamos el mismo idioma y tengo la esperanza de que si pudiésemos llegar a una unidad a través de la ciencia y el deporte podríamos entonces acercarnos a la actividad humana en otras actividades humanas similares yo pienso ya está hecho tenemos reuniones internacionales nos conocemos todos entre nosotros creo lo dije en mi intervención hay que superañar y es importante la iniciativa la iniciativa del congreso chileno es una iniciativa política que debería debería extenderse a otros países es una iniciativa que debería por los políticos debería ser tomada como ejemplo nosotros los científicos organizamos congresos internacionales tenemos la costumbre de reunirnos a venudo un poco encerrado a veces y sería bueno de extendernos abrirlos un poco más como es el caso ahora su pregunta son los políticos que deberían poder contestarle estoy convencido que las iniciativas como esta que acaban de ser tomadas por los presidentes del congreso chileno que van en el camino correcto muchas gracias muchas gracias ¿alguna otra consulta? ¿es que hay una otra cuestión? ¿sí? la última buenos días buenos días buenos días soy José Sagal estoy en el Consejo Superior de Ciencia ahora sí soy José Sagal Consejo Superior de Ciencia voy a hacer una pregunta a Paul Davis I will do it in English so you don't need translation when you mention life you talk about terrestrial right habla de la vida terrestre pero podrían haber vida a mayor temperatura más allá de la temperatura a la que estamos preguntando la gente está haciendo preguntas con respecto al oxígeno por ejemplo estas son las dos preguntas que yo tengo la traducción no se cayó hasta después de terminar la primera pregunta ¿podría repetir la primera pregunta? diga de nuevo la primera pregunta la pregunta está transmitida en inglés cuando usted se refiere a vida terrestre podría haber vida a otra temperatura digamos a temperaturas más altas cuando se busca por ejemplo oxígeno en otros planetas pero el oxígeno vino mucho después de la vida bueno gracias por esas preguntas que realmente gracias por las preguntas durante mi presentación mencioné que existía la posibilidad quizás podrían existir otras formas de vida aquí en la tierra vida pero no como la que conocemos podría ser podría existir otro set de moléculas otras formas de generar proteínas más allá de lo que conocemos entonces obviamente podemos estar abiertos a esa posibilidad sin embargo podríamos pensar que quizás uno de los elementos que son cruciales para la vida podría ser reemplazada por otra y uno de los algunos por ejemplo que carbono podría estar reemplazada podría reemplazar la silicona pero algunos piensan que algún tipo de vida en silicona podría existir pero yo soy escéptico en ese sentido hay muchas cosas que aparecen en Star Trek pero yo soy un poco escéptico con respecto a eso pero para mí una de las posibilidades es que el azufre o fósforo estuviese estar involucrado y entonces también se está buscando vida con arsénico donde arsénico reemplaza el fósforo organismos entonces que se han encontrado y que requieren arsénico para metabolizarse y un organismo en particular que parece crecer en grandes cantidades dentro del concepto de arsénico pero es el mismo árbol de la vida sin embargo la biósfera uno podría considerar porque usted mencionó altas temperaturas los límites de alta temperatura desde el punto de vista de los registros de 120 grados celsius de uno de estos organismos que viven una ventosa de volcánica en la profundidad del mar y también se podría considerar 130 hasta que empieza a descomponerse el ADN entonces en estos principios digamos en la profundidad de los mares en el área volcánica descubrimos hasta 130 celsius luego una brecha y después desde 180 a 200 grados celsius eso podría ser una señal clara de un candidato para esa biósfera shadow o esa biósfera sombra a la cual me referí y muchas personas saben muchos científicos están involucrados en eso y están buscando ahora desde el punto de vista desde la vida más allá hay conjeturas con respecto a Titan esto tiene líquido sobre su superficie el planeta Titan y entonces son distintos tipos de químicas orgánicas si existiese digamos vida en Titan y también si vemos vida si buscamos vida en otros planetas más allá de nuestro sistema solar el oxígeno es obviamente una de las cosas que buscamos y cierto que se demora mucho el oxígeno en crearse en la Tierra y esto sería entonces una señal de que la vida es lo suficientemente compleja como para fotosintetizarse pero el sistema solar que se formó hace 4,5 mil millones de años es menos de la mitad de la edad de la galaxia había estrellas y planetas antes de que el sistema solar existiese entonces si hay vida en otros planetas entonces la posibilidad es que esa vida se haya establecido durante mucho tiempo entonces si quizás el oxígeno uno en principio también podría buscar encontrar digamos contaminación industrial incluso pero sería mucho tiempo hasta que pudiésemos descubrir ese tipo de reacción muchas gracias después entonces de estas dos presentaciones espero que tengamos más preguntas que respuestas estoy segura de que hay muchas más preguntas en la audiencia esto I'm sorry I was speaking in English there's probably more y espero que durante el cafecito le podamos preguntar a los expositores las cosas que las dudas que todavía tenemos y les quiero pedir que le demos un aplauso de agradecimiento a ambos gracias Gracias.